Hoy me desnudo y te voy a contar todos los detalles. Sí, cuando digo los detalles es cuánto me ha costado este edificio y cuánto dinero voy a ganarle. Es importante que sepas que hoy es 27 de septiembre de 2023. Lo digo porque estamos empezando justo esta semana la reforma de esta vivienda y te voy a contar los números a precio de cierre para que tengas todo el recorrido, del antes hasta el después. ¿Por qué no publico este vídeo ahora enseñando todos los números? Muy fácil, en esta operación no solo he invertido mi dinero sino que también he invertido el dinero de inversores y nunca publicamos las operaciones antes de que se cierren a pesar de ser personas muy transparentes porque nos podrían perjudicar. Si alguien sabe cuánto hemos pagado por este edificio podrían literalmente hacernos una oferta agresiva o tratar de bajar el precio porque tenemos un margen de beneficio. Esto lo hacemos para proteger nuestro dinero y también el dinero de nuestras inversores. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Tres cosas. En primer lugar, que entiendas la operación y vamos a ver por dentro cada una de esas viviendas. Número dos, hablaremos de los números en detalle. ¿Por qué? Porque cuando se publique este vídeo ya estará vendido el inmueble. Y por último, te enseñaré los trucos que sigo para hacer una inversión tan grande como esta con dinero de inversores para que tú también puedas copiarme y puedas hacerlo aunque no tengas el dinero para hacer una compra y una obra de esta magnitud. Te tengo que confesar algo. No hemos comprado todo el edificio. No hemos podido porque había dos viviendas que ya estaban vendidas. Concretamente esta, el cuarto, tercera y justo la del piso abajo. El tercero, tercera. Así que, todas las demás, el edificio se compone en 13 viviendas. Todas las demás, 11, son las viviendas que hemos comprado. Vamos a ver el ático. Uno de los dos áticos que tenemos. Es un ático, como decía, que tiene solo una habitación. Y al final, lo que hace es que tenga una fantástica terraza pero, por otro lado, que tenga un espacio más bien reducido. Probablemente te estés preguntando ¿Dónde habéis conseguido comprar esto? Pues te podría decir, como muchos inmuebles que hemos comprado, que ha sido a través de contactos, a través de buenas relaciones, a través de fondos de inversión o a través del banco, que nos quede mucho a veces. Pero, en realidad, es que todo esto sería cierto. Es cierto que hemos comprado muchísimos inmuebles a lo largo de nuestra trayectoria. Llevan más de 800 compras realizadas en este momento. Y muchas de ellas han sido, eso, a fondos de inversión, a bancos y demás. Y esta también ha sido a un fondo de inversión. Pero, no la descubrimos esta vez porque nos llamaron Oye, Pau, que tengo esto, ¿qué puedes comprar? No. Esto lo descubrimos porque fue un anuncio publicado en Idealista. Lo digo para romper también ese paradigma que a veces hay de ¿En Idealista no hay oportunidades? No, pues en Idealista sí que hay oportunidades. Y es algo que tenemos que tener muy presente también. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos propone un inmueble, no pensemos que está bien o mal simplemente por quién nos lo propone o por cómo nos lee. No. Puede haber una vivienda como esta, o 11 viviendas, que estén planteadas en Idealista y que nosotros podamos ser los primeros en oferta. Hicimos una oferta que luego te explicaré cuando veamos la parte de los números para que entiendas cómo hicimos la oferta y cómo fue ese proceso de compra. Pero es importante que entiendas que en todas partes podemos encontrar oportunidades. En Idealista y en Porta de Imobiles también. Así que busca diferentes oportunidades en diferentes sitios para ganar dinero con los inmuebles. Sí que es verdad que gracias a los contactos de la zona conseguimos no ser los últimos en ver esta propiedad, sino en ser los primeros de ellos. Con lo cual tuvimos la información de que estaba a nuestras manos y pudimos hacer una oferta rápidamente. Cierto es que no todo el mundo se va a plantear comprar 11 inmuebles. Y habría interesados en comprar, por ejemplo, este otro ático, que es exactamente igual, pero digamos del otro lado había gente interesada en comprar este ático. Pero nosotros dijimos, vamos a por todo, vamos a comprar todo el edificio. Y también una estrategia de negociación es que si puedes comprar todo en su conjunto, pues evidentemente vas a tener más posibilidades de que un fondo, o en este caso dos fondos de inversión, te vendan esto. Este inmueble estaba en manos de dos fondos de inversión hasta que nosotros lo compramos, con lo cual tuvimos que presentar una oferta. Para presentar una oferta también hay que tener en cuenta que cuando ves el estado de un inmueble como este, te das cuenta que hay cosas para reparar, pero que no está perfectamente mal. Te das cuenta, aquí el zócalo, te das cuenta que hay como diferentes cosas que hay que ir reparando. Así que es muy importante definir bien cuánto dinero nos va a costar esto. Cosas económicas y cosas incluso caras, como por ejemplo la instalación del aire acondicionado, que es una de las partidas que tenemos ya todos los aire acondicionados los 11 en el bajo, que también lo compramos nosotros, los tenemos ahí. Y al final te das cuenta de hacer esto de los más rápidos, que mucha gente no se atreve, le da vértigo, es importante. Para eso es importante tener una empresa de reformas, una empresa que te puede decir, mira, a tanto por piso, eso es lo que me voy a gastar, eso es lo que te voy a cobrar. Y al final, destinando poco dinero en cada uno de estos inmuebles, vamos a poder tener los pisos perfectamente bien para venderlos. Uno de ellos, de hecho, lo vamos a molar para que todavía por los ojos entre mejor a los futuros compradores y que lo podamos vender más rápido y a mejor precio. Y sí, vamos a ver los números. Así que acompáñame, vamos bajando y vamos a ver los números. Todo el lote, 11 pisos, 4 plazas de garaje y un local, costaba 699.000 euros. Tenemos experiencia comprando a fondos de inversión y sabemos hasta qué punto suelen llegar. Pero cuidado, porque nunca, pero que nunca, debes comprar un inmueble en base a hasta dónde me van a descontar. Debes comprar un inmueble por el Excel, por la rentabilidad que te va a dar. Tienes que analizar cuánto me cuesta, cuánto es la reforma, cuántos son los gastos e impuestos y cuánto le voy a sacar, si lo revendo o si lo voy alquilando mes a mes. Punto y final. En este caso, sabemos que muchas veces los fondos de inversión trabajan sobre 10, 15, 20% y tiramos una oferta a 601.000 euros. Es decir, que descontamos casi un 20% el valor de compra y nos la aceptaron. ¿Por qué a 601.000 euros y no a 600.000? Y lo hacemos número redondo, porque había otras personas que podían ofertar y a veces, aunque parezca una tontería, de esos 1.000 euros hace que ganes a la oferta de 600.000. Ahora, ya será 2024, ya puedes saber los números de compra, porque esta operación ya está terminada, ya está vendida. Así que te pondré aquí todos los números de la operación, coste, reforma, impuestos, comisiones, gastos, para que veas todos los números de la operación y entiendas cuándo hemos ganado en esta operación. Mira, te voy a contar algo que a mucha gente le interesa, que es el tercer punto que te prometía, que es entender que un edificio como este no es sencillo comprarlo. Es como comprar un piso, pero hay que juntar mucho más dinero. Ya estás viendo que los números que vivimos antes caldamos de inversión de más de 700.000 euros. Con lo cual, hace falta un capital. Y eso es algo que a veces cuesta de reunir. Así que te voy a dar aquí algunos consejos que a mí me han servido para reunir a este capital. Lo primero es entender que muchas veces, sumando pequeños paquetes de dinero, puedes conseguir eso que te estás proponiendo. Es decir, ¿cómo podemos juntar 700.000 euros? Pues, por ejemplo, que 10 personas pongan 70.000 euros o que 70 personas pongan 10.000. La multiplicación es la misma. Así que no te dé miedo buscar personas que pongan, aunque sea más o menos dinero, para cumplir tus directos de capital. Imagínate que ya vas reuniendo el capital para comprar un edificio o prácticamente todo un edificio, como en este caso, o por el contrario, que ya vas reuniendo el capital para hacer una pequeña operación, un pequeño piso con tus amigos, con tus conocidos, que tú pones una parte. A mí me gusta mucho siempre la idea de poner una parte del dinero. ¿Por qué? Porque es la manera de dar confianza. Oye, que yo también invierto. Y no solo eso, sino que también lo que hago es decirles a los inversores, mira, no es que yo solo invierta, es que generalmente soy el prion a invertir, el que hace la señal, el que pone las garras, el que coge el compromiso con la empresa de reforma, en el que voy a llevar la gestión. Entonces, es importante que entendamos cómo funcionamos con los inversores. Hay diferentes modelos, pero hoy voy a explicar el que usamos nosotros, que es el que más nos ha funcionado con los inversores. Lo que hacemos básicamente es lo siguiente. Nosotros cuando hacemos un proyecto de esto, le decimos un inversor, déjanos el dinero, préstanos el dinero a nuestra empresa, para que llevemos a cabo esta compra, reforma y venta. Te vamos a pagar el 10% de interés al año en función del tiempo que dure. Si el proyecto dura 8 meses, te vamos a pagar en proporción el 10% anual a esos 8 meses. Entender cuánto tiempo duran, pues 6, 7, 8, 9 meses en función de las ventas y en función del trabajo que hay. Pagarás por el tiempo que usas el capital. Si a ti te interesa esta opción, como inversor, aquí abajo te dejaré la opción para que puedas invertir con nosotros en nuestro próximo proyecto. Hacemos proyectos constantemente porque nos dedicamos a esto, a comprar, reformar y vender inmuebles, y a comprar, reformar y alquilar inmuebles. ¿Por qué lo hacemos? Para ganar dinero. Así que sigue estos consejos si tú también quieres ponerte del lado de una persona que pueda comprar una vivienda con dinero o sin dinero para reformarla, para ponerla bonita y para venderla. Tienes muchísimos más vídeos en mi canal sobre reformas, sobre cómo hacer estas operaciones que te pueden servir para seguir avanzando hacia tus metas financieras. Ya sea como inversor, puedes invertir si quieres en nuestra empresa, o sea también como una persona que gestiona otros proyectos o que invierte directamente en su capital. Si es así, podemos ayudarte. Aquí abajo te dejaré información también de cómo podemos ayudarte. Espero que este vídeo te haya gustado, viendo una operación real como esta, aquí en el Vendrell, en la provincia de Tarragón. Me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo.